Y vuelven, vuelven, vuelven En las noches cuando sueño, creo que estás tú Y cuando despierto, eres solo una ilusión Ven como a pensar que era solo para mí Pero es verdad, ya te perdí Una ilusión, siente mi corazón Por el que no estás, hoy, junto a mí Una ilusión, siente mi corazón Por el que no estás, hoy, junto a mí Levanto arriba, 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 arriba Así, así, así Para el fin, chiquitita Suena, suena, suena Los críticos del valle Una ilusión, siente mi corazón Por el que no estás, junto a mí Una ilusión, siente mi corazón Por el que no estás, hoy, junto a mí Porque te quiero, y la quiero amor Suena, suena, suena Y bajo el sello LM Traducciones Los críticos del valle ¡Chale, primo! Zumba, zumba, zumba Y va levantando ¡Chale, come, chale, coño! ¡Chale, come, chale! judmenicio Gracias.